Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de sus glorias, os gocéis con gran alegría. Bienvenidos a su programa Escuela Sabática Universitaria. Estamos muy contentos de estar con ustedes y el día de hoy tenemos algunos invitados especiales que nos van a compartir su nombre y algunas experiencias que han tenido con las sorpresas. Bueno, si es que les gustan o no les gustan, así que vamos a conocerlos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Alcántara, trabajo aquí en la universidad. Sí me gustan las sorpresas. Creo que la mayor sorpresa fue cuando me dijeron que íbamos a tener un bebé, mi esposa. ¡Ay, qué lindo! Hola, soy Valeria Rodríguez y en lo personal a mí no me gustan las sorpresas. Creo que me relaciono con gente que no sabe guardar sorpresas, entonces siempre me dicen. Entonces siempre sé que me van a dar algo y no me gusta esa sensación. Ok. Mi nombre es Uriel Suárez y a mí tampoco me encantan las sorpresas porque creo que implican un cambio de planes, pero admito que en ocasiones pueden ser positivas, como cuando mis papás me sorprendieron en mi cumpleaños cuando estaba estudiando aquí en la universidad, ¿no? Es un gusto poder estar con ustedes para este repaso de Escuela Sabática. Y bueno, mi nombre es Aray Prado y a mí no sé si me gustan las sorpresas. Ya con lo que ustedes mencionaron, ya no sé si sí me gustan o no, pero con la experiencia que nos contó Jaime, podría decir que me gustaría tener una sorpresa así de positiva y bonita como la de él. Y bueno, antes de iniciar este repaso, ¿qué les parece si hacemos una oración? Jaime, ¿nos ayudas? Claro que sí. Oremos. Cariñoso Padre que moras en los cielos, en este momento, Señor, por favor, acompáñanos en el estudio de esta Escuela Sabática. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que podamos, Señor, aprender para mejorar en nuestra vida cristiana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de esta Escuela Sabática de la lección 2 son los crisoles venideros. En lo personal, cuando escuché la palabra crisol por primera vez, no sabía qué significaba. Cuando leí el título de la lección de ese trimestre, pues también el título es como un poquito diferente a lo que yo tenía como en mente. Pero me gustaría saber qué perspectiva o qué significado tiene para ustedes esta palabra crisol. A ver, cuéntenme. Pues para mí, cuando pienso en un crisol, me imagino a un herrero. A un herrero. En el proceso tal vez de la elaboración de la hoja de una espada o de algún otro artículo de metal. Y colocan las barras de hierro en un recipiente que colocan a temperaturas altísimas. Y además de que lo purifica, lo permite ser moldeado para darle la forma del utensilio que quedará al final. Excelente. Valeria, ¿alguna vez habías escuchado la palabra? ¿Tenías como alguna idea de qué significaba? Pues al igual que tú, no tenía noción de lo que eso significaba. Pero sí, así como mencionó Uriel, pues es la cosita donde pones o viertes lo que tú quieras para que sea moldeable. Y creo que es una buena premisa para la lección que vamos a estudiar ahorita. Así es. Y Jaime, ¿alguna idea? El recipiente que utilizan los químicos, a lo mejor cuando hacen sus experimentos y tiene fuego, así lo imaginaban. Ok, pues todos ahora ya estamos en lo correcto. Y también algunas otras definiciones que nos da el diccionario. Pues es una situación incluso en la que nosotros, pues por diferentes características, llegamos a tener un desarrollo. Entonces, con esto nosotros vamos a dar inicio a la lección de la Escuela Sabática. Algo bien interesante es que en esta lección nos habla de unos versículos en particular. Y vamos a buscarlos juntos. Uno de ellos es Primera de Pedro, en el capítulo 4. A partir del versículo 12, vamos a leer. Yo les voy a leer el versículo 12 y dice de la siguiente manera. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Hay dos cosas aquí bien importantes. Ya hablamos al inicio sobre las sorpresas, si nos gustan, si no nos gustan. Y me gustaría explicarles que vamos a tomar dos palabras. La primera habla sobre las sorpresas y otra sobre el fuego de prueba. Cuando Pedro nos habla sobre las sorpresas, nos los aborda a través de un enfoque distinto. Nos dice, bueno, hay sorpresas, pero que estas sorpresas que vienen a continuación, que no los sorprendan. Que no sea algo que los tome, pues, o que ustedes lo tomen como algo externo a ustedes. Ustedes deben estar atentos a estas sorpresas. Más adelante vamos a ver de qué sorpresas nos habla. Y también nos menciona el fuego de prueba, que es algo que nosotros debemos experimentar en nuestra vida como cristianos. Pero vamos a abordar un poquito más los siguientes versículos. Así que me gustaría que cada uno de ustedes me ayuden con algunos versículos. ¿Está bien? Sí. Primero de Pedro 4, 13 y 14. Dice al contrario. El 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Continuamos con el 17. El tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ok, muchas gracias. Tomando en cuenta que la sorpresa en este caso no es algo que debe estar ajeno a nuestra vida. Y que el fuego de prueba es un proceso en el cual nosotros pues vamos a estar sobre calor, sobre un horno, por así decirlo. Y vamos a tener un cambio en nuestras vidas. ¿Qué mensaje tiene Pedro para nosotros en estos versículos? Yo creo que aquí Pedro se esfuerza por darnos como una dosis de realidad a los cristianos, ¿no? Porque como se comentaba al principio, en ocasiones nos quedamos solamente con una perspectiva muy general de lo que la vida cristiana implica. Nos solemos enfocar en lo bueno que es, la gracia de Dios, las bendiciones, lo bienaventurados que podemos llegar a ser, el perdón que podemos recibir, la salvación que Dios nos ofrece, el amor que Jesús manifestó al morir en la cruz. Pero hay una parte a la que no se le hace tanto marketing, honestamente, ¿no? Que es que cuando uno intenta llevar una vida justa o una vida cristiana, también se presenta sufrimiento, también se presentan situaciones que pues precisamente tienen la finalidad de forjarnos. Pero aquí el mensaje de Pablo es gócense, ¿no? Gócense cuando esto suceda porque en su mente ya conocen el mapa completo de la función del sufrimiento en la vida de los cristianos. Así es, y tienes mucha razón cuando mencionas que no todo es, por así decirlo, color de rosa. Creo que cuando nosotros iniciamos en nuestra vida cristiana, asumimos que así va a ser. Y bueno, vamos a tener este comentario a consideración. Ahorita vamos a tener una pequeña pausa para también escucharlos a ustedes sobre este mensaje que Pablo tiene para nosotros. Para Jesús, Satanás era un ser real, no un símbolo de algunos tenebrosos aspectos internos de su mente. En opinión de Pablo, el cristiano está comprometido con una lucha que se libra contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, según Efesios 6.12. Y aquí, en nuestra lección, Pedro nos recuerda que debemos estar en guardia contra los ataques del diablo. Sin embargo, aunque es real, el cristiano no se focaliza en el diablo. Debemos ser conscientes de su existencia y procurar no caer en sus engaños, pero el centro, la esencia y el gozo de nuestra vida es Cristo y su salvación. Como mayordomos de nuestra espiritualidad, debemos aprender a distinguir entre los diferentes tipos de pruebas y sufrimientos. Esto nos ayudará a comprender cómo afrontar las crisis en la vida y a sacar las mejores lecciones. Muchas gracias por seguir con nosotros en este repaso de Escuela Sabática Universitaria. Nos habíamos quedado en que estábamos leyendo Primera de Pedro 4.12 en adelante. Y queremos saber cuál es la opinión de Valeria y de Jaime sobre el mensaje que Pedro tiene para nosotros en estos versículos. Así que, Valeria. Bueno, a mí me gustó mucho el versículo 16 que dice, Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y qué difícil, qué difícil es ponernos en un estado de gratitud cuando todo alrededor está mal. Tenemos situaciones que no son favorables. Y creo que un claro ejemplo es Job. Él, a pesar de todas las situaciones que vivió, como su familia, incluso su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Entonces, creo que ahí es donde entra la parte de estar con Dios y, pues, saber distinguir y aprovechar. Y, más que nada, darnos cuenta de que realmente las oportunidades no solamente son en momentos buenos, sino también crecen y se dan en momentos de angustia. Así es. Jaime. Sí, saben que hay una parte del versículo que a mí siempre me hace un poco de ruido. Pero si no lo lee uno todo, a veces no puede entender. Alégrense de poder sufrir. A mí no me gusta alegrarme cuando estoy sufriendo. Realmente no es muy cómodo, ¿no? Sin embargo, el versículo dice que nos alegremos como Cristo. Porque Cristo ya padeció, es decir, Cristo ya sufrió por nosotros. Y no solamente sufrió, sino que también resucitó. Y en ese sentido también el texto dice que cuando Cristo regrese con su gloria, entonces nosotros debemos tener esa seguridad que a pesar de que padezcamos alguna situación difícil, va a terminar y va a llegar el momento en el que Cristo va a venir por nosotros y va a terminar todo. Y estaremos felices ahora sí, por siempre. Así es. Esa es la esperanza que tenemos y ese es el consuelo. Ese es el aliento que me da. Bueno, está bien, me voy a alegrar, aunque no es tan bonito, pero va a terminar todo esto. Entonces, ¿cómo podemos ver estos versículos, no? Que a lo mejor todo inicia mal y vemos que no nos deben de sorprender las cosas malas, pero después de que pasan estas cosas malas debemos de agradecer. Y después de agradecer, sufrir igual que Cristo y alegrarnos de esto, porque Cristo ya lo sufrió con nosotros y por nosotros. El asunto también es que sabes que el pecado y el mal son intrusos. Es decir, no estaban en el plan de Dios. Así es. Y a causa de eso, pues nosotros sufrimos, ¿no? Pero gracias a Dios por la salvación que tenemos, ¿no? Tomando en cuenta estos versículos, en el contexto en el que están, son mensajes que a lo mejor nosotros podemos adoptar para nuestra vida cristiana. Pero, ¿cómo podemos nosotros este mensaje adaptarlo? ¿O cómo podemos compartirle este mensaje a algún amigo y decirle, ¿sabes qué? Es que no te deben de sorprender las cosas malas. ¿Cómo podemos compartirle este mensaje a alguien que a lo mejor tiene un problema que no necesariamente tenga que ver con la fe? Ok, creo que el tema del sufrimiento tiene aplicación para todos, porque si algo tenemos en común, seamos religiosos o no, tengamos fe o no, es que todos sufrimos de alguna o de otra manera, ¿no? Y ahorita que mencionaste esto, Sara, me acordé de una imagen, una frase, por ahí que me salió en redes sociales, que decía que tú eliges cómo, porque comparaba diferentes situaciones, ¿no? Si quieres tener buena salud, es difícil, pero no tener buena salud también es difícil. Tú eliges tu difícil, ¿no? Entonces, en la vida todo se plantea así, y creo que si ya tenemos el sufrimiento de por sí, deberíamos intentar que ese sufrimiento sea con una finalidad, con la finalidad de refinarnos y de convertirnos en herramientas útiles, o al final del proceso, pues, aceptar la salvación de Dios, ¿no? Ok, ¿alguna otra idea para compartir? Sí, a mí me gustó mucho la lección de sí, una parte que el sufrimiento a veces nos sorprende y nos incapacita, en cierto sentido a veces, porque tenemos una visión muy corta, es decir, no logramos ver el más allá. Entonces, en ese sentido, pues, necesitamos estudiar, necesitamos analizar, orar, confiar en Dios cada día, cada mañana, en cada momento de nuestra vida diaria, ¿no? Y también, pues, a veces nos desanimamos, en el sentido de cuando estamos sufriendo, porque sentimos que ya se termina todo, ahí acaba todo, ¿no? Pero, pues, debemos recordar, ¿no? Que finalmente Jesús vino por amor a mí. En ese sentido, debo sentirme amado, que Jesús vino por mí y murió por mí y entonces soy especial para Él. Creo que ese es un mensaje muy importante que nosotros podemos compartir con nuestros amigos. El hecho de tener esa empatía de, tú estás sufriendo de una forma diferente a la mía, pero los dos sabemos que hay una esperanza más allá de nuestro sufrimiento. Y también, no solamente es pensar en qué hay más allá, sino prepararnos para evitar esas sorpresas. Hay una cita muy importante que nosotros debemos considerar para que nosotros, pues, no estemos sorprendidos cuando lleguen esas circunstancias. Y me gustaría que Vale nos ayudara a leerla. En Primera de Pedro 5.8 dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Qué podríamos hacer nosotros como cristianos para acechar al enemigo? Cuando nos está viendo como león rugiente, creo que a lo mejor si alguna vez han ido al zoológico y han visto a los leones que están dando vueltas alrededor de su jaula, ¿qué podríamos hacer nosotros como cristianos en esas circunstancias? Cuando Satanás está por sorprendernos o quiere tomarnos y darnos esos momentos, o circunstancias que nos van a afectar a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el verso que sigue ahí, que es el del 9, dice resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo creo que la forma en que podemos resistir esta acechanza es a través de la fe, a través del ejercicio de la fe, como ha referido Jaime, orando, aprendiendo más, ampliando nuestra visión del mundo en el marco del conflicto que existe, porque por este conflicto es que el enemigo nos ataca, por este conflicto es que el enemigo nos acecha, y la manera en que podemos resistir, pues es pidiéndole ayuda al que ya venció de hecho. Entonces, para mí esa sería la respuesta. ¿Qué podemos hacer? Resistirlo firmes en la fe y estar pendientes. Yo pienso que también, es decir, no podemos evitar las obras de Satanás o del enemigo, porque finalmente nosotros no podemos. Pero sí podemos recordar que el enemigo es un enemigo vencido. Y en esa misma confianza es la que día a día nos vamos, ahora sí, alimentando y guiando con Jesús. Así es, creo que en esos versículos nos da una buena instrucción en lo que nosotros podemos hacer. Incluso en el siguiente versículo nos sigue diciendo un mensaje que debemos considerar. ¿Me puedes ayudar a leer el 10 también, por favor? Dice 1 Pedro 5.10 Pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué bonito saber que Dios puede hacer eso con nosotros en las dificultades. Y también qué bonito sería que nosotros le pidiéramos eso a Dios, ¿no? Y tenemos un testimonio en la lección de Pablo donde él nos cuenta sobre el aguijón que él tenía dentro de su vida. Tenemos una pregunta para el experto que dice, ¿Qué quiso decir Pablo con un aguijón en mi carne en 2 Corintios 12.7? Vamos a verlo. Leamos el texto completo. 2 Corintios 12.7 La expresión que usa el apóstol Pablo aquí hace referencia a algo que quizás a muchos nos ha pasado. Una espina que está en tu dedo, que está en alguna parte de tu cuerpo y que no se logra quitar. Yo creo que en estos momentos todos podemos pensar en ese momento fastidioso donde quizás aunque es pequeño, hoy sentimos esa incomodidad. A eso hace referencia Pablo cuando habla del aguijón. ¿Pero a qué se refería? Esa es la pregunta. Bueno, se refería a un padecimiento físico, no espiritual. Al parecer Pablo tenía algún problema de salud por la cual él oraba mucho y Dios parecía ser que guardaba silencio. Algunos creen que era un asunto respecto a su vista. Pero lo interesante es que más allá de lo que representaba el aguijón en la carne, que era un padecimiento físico, es que Pablo descubrió que aún ese malestar que era causado por Satanás, porque él dice que Satanás lo abofeteaba, Dios lo utilizaba para que él fuera un hombre humilde y se mantuviera fiel en el ministerio al cual lo había llamado. Una perspectiva positiva, aún ante los problemas de salud, reconociéndose como un ministro de Dios, que esa situación le recordaba que necesitaba mantenerse tomado la mano de Dios y serle fiel a él. Agradecemos al pastor Nelson por habernos explicado esta parte tan importante que debemos nosotros identificar para seguir con nuestro estudio. Y bueno, vamos a seguir abordando los diferentes crisoles venideros que vimos en esta lección y uno de ellos es el del pecado. Así que Jaime, ¿nos puedes comentar? Sí, el versículo de primera, perdón, Romanos 1, 18, dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios en este pasaje, pues, denota que Dios permite que la humanidad coseche lo que siembre. En este caso, lo que hacemos tiene consecuencias. Decía la lección, ¿no? Si nos paramos con un helado, con el sol, pues, se va a derretir. Es la consecuencia, ¿no? Entonces, todo tiene consecuencia. Lo que llaman la causa y efecto. Entonces, a veces nos queremos hacer más listos que Dios. Queremos, queremos, ah, bueno, yo busco la forma, ¿no? Como Jonás cuando se escapó en el barco, ¿no? Y trató de esconderse. Tratamos de buscar una alternativa, una solución. Pero en ese sentido hay consecuencias físicas, mentales, espirituales de todo nuestro ser, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra alma, lo que pensamos, nuestro espíritu, la parte de vida cristiana, ¿no? Entonces, todo pecado, en este caso, el crisol del pecado es lo que nosotros vayamos. Nuestras decisiones, nuestras acciones tienen consecuencias. Y no solamente en terrenales, sino también consecuencias eternas. Así es, muchas gracias. Y en cuestión del crisol. De la purificación. Así es. Que es otra de las facetas. En Jeremías 9, 7, dice, Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque, ¿qué más ha de hacer? ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Pues esta es una fase, yo creo que de las más dramáticas en el proceso, ¿no? La purificación, cuando el metal se refina a través del calor aplicado en el crisol, el metal se separa de las impurezas. Y entonces el artesano puede separar las impurezas y dejar el metal puro. Para que el resultado o el producto que elabore con él sea un producto firme y puro, ¿no? Pero ese proceso es al que nosotros también nos podemos someter y no es un proceso agradable. Es cuando Dios empieza a quitarnos esos pecados que tenemos, a hacernos entender para cambiar esas actitudes. Pero es sumamente indispensable para obtener un producto que valga la pena. Así es. Duele, pero es necesario. Así es. Y bueno, en cuestión del crisol de la madurez, ¿qué es lo que nosotros podemos tomar? En 2 Corintios 12, 7 dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Bueno, así como el pastor Nelson mencionó hace unos momentos sobre el aguijón de Pedro, creo que este aguijón que él tuvo no fue porque hubiera cometido algún pecado, sino así como mencionaba la lección, fue para evitar que cometiera pecados en un futuro. Y creo que desde una perspectiva de la madurez, ¿vale? De pronto los problemas también nos ayudan a mantener ciertas actitudes y a no desarrollar actitudes vanas. Por ejemplo, en este caso con el profeta que veía lo impresionante que se fuera a enaltecer, como lo menciona el texto. Y de alguna manera la madurez también nos permite asumir nuestras consecuencias, afrontar los sufrimientos de una manera positiva que nos permita desarrollarnos y crecer, ¿no? Así es. Bueno, creo que son tres factores importantes que nosotros debemos considerar, ¿no? La madurez, el impacto del pecado, que hay consecuencias, no es cualquier cosa cometer un pecado y dejarlo ahí. Hay consecuencias y debemos afrontarlas. Y pues cada una de estas tiene pues sus repercusiones. Y me gustaría que antes de finalizar este repaso de Escuela Sabática, me digan con qué se quedaron durante esta semana. ¿Cuál fue la lección que podemos tener en nuestras vidas? Pues para la eternidad. Ok, a mí me gustaría concluir con que me quedo con la importancia del proceso de purificación. La verdad que eso fue lo que más me llamó la atención. Y esa parte de quitarse lo que le sobra a uno para hacer mejor es con lo que me quedo. Excelente. ¿Valeria? Pues así como mencionó Uriel, es un proceso y tiene muchas facetas. No es un camino fácil, no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero pues con ayuda de Dios y también con los aguijones que tengamos, pues tenemos que salir avantes. Sí, yo me quedo con que hay varios tipos de crisoles, ¿no? Y juega un papel importante Dios, Satanás, si uno lo permite, y uno mismo, las consecuencias. Y todo esto te va a ayudar para el desarrollo de tu madurez espiritual. Muchas gracias. Y yo me quedo con lo difícil que es para nosotros como humanos aceptar que tenemos que pasar por estas circunstancias para poder ser mejores y poder llegar con Cristo a la vida eterna. Cuando nosotros pensamos que la vida cristiana es fácil, pues realmente estamos en algo incorrecto. Tenemos que pasar esas pruebas y tenemos que enfrentarnos a ese calor que a veces quema y duele, pero todo sea para estar en la vida eterna con Cristo. Y bueno, los invitamos a las personas que están con nosotros, a ustedes, a que puedan seguir estudiando su escuela sabática para que nos veamos juntos durante la siguiente semana y podamos tener nuestro repaso. ¡Gracias!